y hola chicos sean bienvenidos a un nuevo vídeo de fudras hoy ya sabemos que es viernes de fudras y déjenme prender el foco porque se ve muy bien y ya empezó a grabar otra vez entonces o no vamos a jugar a un español nos metemos especiales y es Piqué, Gerrard Piqué y la próxima semana si es que nos sale un jugador ahorita especiales en sobres brasileño será Alexandro If pero no se preocupen porque pronto se va a venir un fudras si no hago 193 descarto Aikun Agüero Tots estoy muy nervioso de ese vídeo pero bueno dijimos españoles escogemos aquí a Lionel Messi a Lewandowski a ver Sané, Sané está bien pero ocupamos español no ocupamos media ni química bueno química si la ocupamos está saliendo muchos jugadores brasileños esto huele a que vamos a descartar a Gerrard Piqué bueno Carvajal tenemos esperanzas no creo que no huele a pesta que vamos a descartar a PESA chicos creo que lo vamos a descartar a PESA no si a PESA Brasileños salieron todos casi todos brasileños nomás tenemos dos españoles bueno trae ya llevamos tres venga otro pacheco vamos llevamos cuatro este brasileño español vamos piqué venga esto está mejorando Pogba Sergio Busquets vale otro español otro por favor bueno aquí escogemos a Fermino Guignac 190 vamos a Reus a Pozuelo Moya Sergio Ramos como que ya descartamos a Piqué no hay no hay duda vamos a dejar el equipo así nomás cambiamos a algunos jugadores acá en la reserva creo que Reus va adentro si bueno hacemos un fútbol de 191 pero descartamos a Piqué que Piqué me acuerdo que lo obtuve la semana pasada en un sobre nos enfrentamos contra el West Ham gol de Sané nos empata Chicharito nos adelanta Mestil nos empata Nobre y Coutinho 38 nos da el 3-2 y el 89 4-2 final contra la tétrica de Vivao gol de Sané en minuto 2 gol de Lewandowski en minuto 51 gol de Messi y se acaba el encuentro nos vamos a semifinales nos enfrentamos contra la Juve de Cristiano gol de Messi ojo nos expuso a Ana Sané ya a Gaia bueno no es de que se preocupéis vamos contra Chelsea en la gran final y nos anota el Guaim pero Coutinho en un dobriete nos empata Moreata 4-3 de Coutinho y con eso somos campeones y luego en 2 que es el final poniendo la cereza del pastel nos dio un buen sobrecito entonces vamos a abrir uno cada uno ya saben cuántos caminantes estamos por video mínimo mínimo 5 caminantes ya saben creo que eso es caminante creo que eso es caminante si tenemos el primer caminante que es Gigi Buffon ojo segundo caminante Sergio Ramos Sergio Ramos caminante tenemos ya llevamos 2 caminantes y todavía no abrimos los especiales que cuestan moneditas ISO de Marcos de Marcos venga tercer caminante ese es de la Champions oh Guaten que nuevo caminante venga uno de Totti a ver en el de Totti si podemos sacar cosas buenas bueno Maincler del Chelsea ese es de Food Chamber pero tal vez nos faltan 3 caminantes para cumplir el día Donaventura venga aquí aquí también puede ser el caminante Pisi bueno aquí de la semana 52 caminante tenemos el tercer caminante chicos brasileño Marquinhos tenemos a Marquinhos vamos a cambiar esto para acá este es la Champions Miranda no que media es 86 no camina venga un especial venga un especial Carrillo uy como Miranda y Fernandinho no mimos sobre y no camina ninguno de los dos llevamos 3 caminantes un especial Totti no camina Totti y no camina tengo un sobre de Totti aquí normalito William José un especial más Totti Steve argentino Nicolás Sánchez a ver nos faltan dos caminantes y creo que aquí se ven el caminante del cuarto el cuarto caminante quien puede ser portugués Dave Bayer Renato Sánchez con 90 de media no Renato venga ya se de Coralas creo que si debe ser el caminante ya se el quinto no camina no puede ser vamos a ver estos dos especiales a ver si de Coaceler nomás ya vamos ahí está el quinto caminante tenemos el quinto caminante español del Barcelona Sergio Busquets Sergio Busquets que no lo tenía que no lo tenía venga unif Ramírez bueno pues vamos ahí a descartar a Piqué vamos ahí a descartar a Piqué Piqué lo siento mucho nomás tú dices conmigo 8 7 días y te vamos a descartar Piqué bueno ojalá ya vamos a ponerle pausa al video bueno 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 chicos ya entramos nuevamente vamos a con Piqué le damos confirmar confirmar ojalá que acepte no aceptame vende esa Piqué aceptamos acepta ya así se va a Piqué así se va a Piqué de nuestro club otra vez entonces bueno chicos si les gustó el video no olviden de dejar su like suscribirse para ver más suscribirse para que no se perten ninguno de los videos y nos vemos en un próximo video adiós bonus bonus nuevamente tenemos bonus la semana pasada fue caminante y esta puede ser de la champions croata mc der madrid luka madrid de la champions caminante el sexto ahora si me despido adiós que chau no Gracias por ver el video.